hola a todos y bienvenidos al especial de halloween en silent nico para este especial he elegido algunos niveles relacionados con el terror en juegos de nintendo vamos a empezar con un minijuego de mario party 8 que se llama tinieblas en este minijuego tengo que buscar a tres enemigos de mario y apuntarlos con la ninterna pero ojo si me salen fantasmas no me darán puntuación yo estoy jugando con boo así que soy el de la pantalla superior ahí vemos el primer enemigo ahora voy empatado con luigi en el piano tiene que haber algo y ahí está otro enemigo más y ya hemos ganado la verdad que no ha sido complicado vamos con otro nivel relacionado con el terror esta vez se trata de uno de los últimos niveles de super mario 3d war de wii yu en este nivel tenemos que avanzar por una mansión llena de fantasmas vamos armados con una linterna y tenemos que deslumbrar a los enemigos para derrotarlos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya estamos en la mitad del nivel y ahora tenemos que elegir la puerta correcta para poder seguir avanzando por la mansión. Cada vez hay más fantasmas y las plataformas en las que nos desplazamos son más pequeñas. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a despistar al bus gigante con Luigi para poder coger la estrella con Peach. Y ya hemos terminado el nivel. Ahora nos vamos con un minijuego de Wii Party U. Se llama Corre que te abduzco. Manejo un platillo volante y tengo que abducir a estos 3 astronautas en 30 segundos. Y bueno, me han sobrado 11 segundos. Vamos ahora con un nivel de Pokémon Rumble que se llama Atracciones Encantadas. Tengo que derrotar a un grupo de Pokémon Fantasmas con Goldeen, Misdribus, Seviper y Hunter. Con la niebla se ve muy poco a los enemigos así que hay que ir con cuidado. Y he conseguido realizar el ataque toque explosivo así que estoy venciendo fácilmente a algunos rivales. ¡Suscríbete al canal! Y ya ha llegado al jefe final que es Chandelure. Chandelure es un Pokémon tipo Fantasma y también es tipo Fuego. Así que derrotarlo con Goldeen que es tipo Agua no ha sido muy difícil. Ahora vamos a jugar a un nivel de Nintendo Land que me encanta. Es un nivel en el que un jugador es un fantasma y el otro es un cazafantasmas. En este caso yo voy a ser el fantasma y tengo que atrapar al cazafantasmas antes de que él me atrape a mí. Para ganar lo que tengo que hacer es atraparlo tres veces antes de que se agote el tiempo o antes de que mi salud llegue a cero. Mi indicador de salud es eso que está en la parte superior izquierda de la pantalla. Bueno, ya lo he atrapado dos veces y solo me falta atraparlo una vez más. ¡Suscríbete al canal! Ahora la cosa está en la parte superior de la pantalla. Ahora la cosa está muy igualada, me quedan tres puntos de salud. Yo creo que voy a perder. Y bueno, en el último momento lo he atrapado. Se ha ganado en el último momento. Vamos a continuar con otro juego. Se trata de otro minijuego de Mario Party 8. Cuestión de buntería. En esta ocasión tenemos que disparar a los fantasmas y el primer equipo que elimine a todos los fantasmas ganará. ¡Gracias! 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 Ahora pasamos al sótano de la mansión donde está el Rey Bu. Y tras eliminarlo podremos escapar de la mansión encantada. ¡Gracias! 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 Así que he elegido es la mansión encantada del juego Luigi's Mansion. Los cuatro personas que están jugando son los que podemos comprar como DLC en la Aesop, Ryu, Roy, Luka y Mewtwo. ¡Gracias! 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 ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Vamos a pasar al siguiente juego que es... Pues otro minijuego de fantasmas, esta vez de Mario Party 10. El minijuego se llama Pánico en la mansión y tenemos que lograr que los personajes salgan sanos y salvos de la mansión que está llena de fantasmas. Bueno, solo he logrado que sobreviva Daisy. Vamos ahora a competir en Mario Kart 8. El personaje que he elegido es Bowsito y el circuito es la mansión retorcida. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos ya acabando el vídeo, vamos a enfrentarnos a un jefe final en un minijuego de Mario Party 10. El minijuego se llama Ráfagas de Luz contra el Rey Buu y vamos allá. Hay que saltar de plataforma en plataforma hasta llegar al interruptor amarillo que tiene un número de daño para hacerle al enemigo. Pero tenemos que tener mucho cuidado ya que hay fantasmas escondidos en algunas plataformas y ellos nos restan puntuación. Gracias por ver el vídeo. 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 Nada más, déjame un comentario diciéndome cuál ha sido tu nivel favorito y a disfrutar de Halloween. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.